Bueno, pues antes que nada, una felicitación aquí a nuestro ponente por su exposición muy acorde a esta problemática que tenemos. Y es cierto, hay un rechazo muy generalizado en la sociedad a lo que es la militarización nacional. Pero yo veo en esta nueva iniciativa, vamos, que se está planteando dos cosas, dos cosas positivas. Que de alguna manera, y López Obrador ha sido muy insistente, y es en la no orden de represión por la autoridad correspondiente para la represión social. Y para mí eso es algo que queda, que debe de darnos esperanza, darnos confianza. Y la otra cosa es que también para efectos de someterse o darle esa responsabilidad al ejército con el compromiso de que no se van a utilizar armas, armas de guerra en estas tareas. Dos cosas que para mí son muy importantes, la no orden de represión y el que no se van a utilizar armas de guerra en estas labores. Simplemente se le va a dar preferencia a la investigación, a la capacitación, y eso de alguna manera yo estoy convencido de que en la sociedad hay mucha esperanza de que se acabe de una vez por todas con este problema de inseguridad. Que es muy, muy, inclusive de mala imagen a nivel internacional.